Bienvenidos de nuevo al informativo de ciencia, salud y tecnología. Científicos desarrollaron una caja de herramientas para la biología molecular, como si se tratara por ejemplo de las herramientas que usamos en un garaje. Nuestro colaborador Luis Quevedo, científico y productor para el programa de Radio Science Friday de la National Public Radio de los Estados Unidos, nos preparó el siguiente informe sobre el tema. Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. La historia que te voy a traer hoy, si no fuera porque puedo colocar un vídeo después que vais a ver todos, os pensaríais que es una película de ciencia ficción. Veréis, es tan, o al menos a mí me parece, tan fascinante lo que han conseguido. Son un grupo de científicos de Texas, de la Universidad de Texas, en Arlington, quienes por medio del diseño de una fibra óptica de un cierto tipo y el calibrado de unos láseres que hacen pasar por esa fibra óptica, han construido el equivalente a, o al menos así lo han llamado ellos, la llave o la llave inglesa o el wrench en inglés, más precisa y más pequeña del mundo. Veréis, de lo que se trata es de que, usando la pequeñísima fuerza de empuje que tiene la luz, porque la luz, a pesar de no tener masa, es capaz de empujar objetos, sobre todo si es el láser y está a una frecuencia controlada y enfocada en un punto, esa pequeñísima fuerza se puede usar para, por ejemplo, desplazar, hacer rotar, agarrar y colocar en otro lugar células, moléculas como el DNA o el ADN, en fin, multitud de cosas extremadamente pequeñas en una solución acuosa, por ejemplo. Pero en fin, no os voy a contar más, voy a dejar la ciencia ficción de lado, pasemos a la ciencia de verdad, ve del vídeo. La receta para fabricar las pinzas más pequeñas del mundo es la siguiente. Necesitaremos fibra óptica, como la que se usa en telecomunicaciones. A esa fibra le haremos pasar por dentro un láser. De ese modo conseguiremos el equivalente a una manguera de luz con precisión increíble. ¿Para qué? Pues para esto. En la imagen podéis ver cómo los láseres están empujando una célula muscular humana. Pero si pensáis que empujar lo es todo, andáis muy equivocados. Mirad si no cómo apuntando los haces de luz adecuadamente se puede hacer rotar un objeto, como si se tratara de un pequeño motor, o también centrifugar un grupo de células. Aunque ya existían pinzas ópticas basadas en una idea similar, al añadirle la fibra óptica los científicos han ganado más versatilidad y precisión en el manejo de los objetos, lo que puede tener interesantes aplicaciones en el campo de la biomedicina y la nanotecnología. Bueno, lo acabáis de ver. ¿Parecía o no parecía ciencia ficción? Sí, es cierto, parece de ciencia ficción. Pero bueno, más allá de la ciencia ficción, creo o posiblemente ya haya algo de realidad. ¿Hay aplicaciones claras de este invento? Bueno, tal vez al corto o al mediano plazo, Luis. Tiene, efectivamente, tiene otras aplicaciones. Y ya sé que tal vez podían parecer un poco las imágenes al ser algo tan, tan, tan microscópico. Uno puede tener la duda. Pero la verdad es que los científicos, ambos, no se han quedado cortos a la hora de imaginar posibles aplicaciones para esto. Algunas, incluso, que de nuevo vuelven a aparecer ciencia ficción. Por un lado está la química analítica o el trabajo en el laboratorio, en el que tener unas pinzas tan precisas y que son capaces de manipular objetos tan pequeños, puede ser de gran valor. Uno de los científicos citaba, por ejemplo, que el hecho de poder hacer rotar células, y esto no sé cómo piensan hacerlo, pero al menos dicen que sería posible, discriminar de la manera que giran entre células normales y células cancerosas, por ejemplo. Pero esta sería una de tantísimas. Se podría estirar una hebra de ADN para secuenciarla con más facilidad, al enganchar piezas a sus lados que puedan ser estiradas. Pero seguramente si tuviera que escoger la aplicación que más me ha llamado la atención es la siguiente, veréis. Los científicos hablaban de transformar directamente la energía solar en energía mecánica, en rotación. Un poco la idea sería, uno extrae la luz, la pasa por estas fibras ópticas, y al concentrarla sobre objetos un poquito más grandes ya, imagínate muchas fibras una de la otra, sería capaz de hacer mover algo, cualquier tipo de hélice que en última instancia es básicamente en lo que están basadas la mayoría de centrales de energía que ahora tenemos, ¿no? Tú sabes, calientas agua, la pasas a estado de vapor, con el cambio de presión estas mueven unas hélices y esto mueve un imán y genera una electricidad. Bueno, pues esa rotación, ese movimiento que en última instancia mueve un imán, podría ser hecho directamente por luz. Yo no he visto ningún prototipo todavía y la verdad es que se me antoja un poco de ciencia ficción, pero en cualquier caso es muy, muy interesante. Por supuesto, Liz, es muy interesante. Gracias por ese informe, que tengas un buen día. Gracias a vosotros, un saludo.